Mi nombre es José Manuel López Infante y el México que yo deseo es un México seguro para nuestros hijos, sin violencia y con educación para todos. Y mi visión a futuro es, mi visión positiva a futuro, es simple y sencillamente lo que uno siembra es lo que cosecha, y así nuestros hijos de generación a generación.